Créeme que es en vano Tratar de recordar el pasado Las cosas ya no se han superado Y es tiempo de mirar a otro lado Y ese lado Es justo al día que tienes al lado Que de ti nunca se ha despegado Y créeme que no te hará daño Y si piensas que Cómo duele vivir Cómo duele existir Si duele que duela Y sé que no puedes creerlo Las cosas ya no están en ese Transformar el mal y bien Si no voy a restar tu confianza Que no te falta la vida Todo lo que más pasa nos ayuda a ver Un problema no se resuelve en un dos por tres Ni mucho menos ayuda al estrés Y aunque todo está al revés Él te busca y te ve Y un corazón roto Él puede arreglar poco a poco Estás cansado y lo noto El de tu vida que él es devoto Y escucha el sonido de su voz Navegando en tu interior Soy igual la que duela Y sé que no hay pues que vende Especialista en el aire Se transformar el mal y bien Si no voy a restar tu confianza Que no te falta la vida Todo lo que nos pasa nos ayuda a ver Si no hay que llorar Y sé que llorar pues que vende Especialista en el aire Especialista en el aire Transformar el mal y bien Si no voy a restar tu confianza Que no te falta la vida Todo lo que nos pasa nos ayuda a ver Ya, 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 ya